Luzes brillan aquí, bailamos sin parar, el ritmo nos dirige, un día más vamos a brillar. Con fuerza gritamos, nuestros sueños llevarán, risas y abrazos, la vida es para celebrar. Días brillantes vendrán, juntos siempre estarán, haciendo lo que amamos, nuestro amor lo expresarán. Sin miedo caminamos, el sol nos guiará. La esperanza en los ojos, todo lo que queremos estará. Cada día es nuevo, oportunidades sin fin. Imparables como el viento, nos unimos en un gran festín. Días brillantes vendrán, juntos siempre estarán, haciendo lo que amamos, nuestro amor lo expresarán. Sin miedo caminamos, el sol nos guiará. La esperanza en los ojos, todo lo que queremos estará. Cada día es nuevo, oportunidades sin fin. Imparables como el viento, nos unimos en un gran festín. Días brillantes vendrán, juntos siempre estarán, haciendo lo que amamos, nuestro amor lo expresarán.